Dios te bendiga, Dios te guarde, que la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo estén contigo y con cada ser y personas que te rodean. Que la paz de nuestro Señor Jesús siempre habite en cada corazón y en cada una de tu familia. Quiero llevarte este mensaje en el día de hoy, que se encuentra en el libro de Job, capítulo 33, versículo 26. Te lo voy a llevar rapidito. Te lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. ¡Wow, Dios mío! Tu palabra me llena cada día, tu palabra me da vida, tu palabra me da amor, tu palabra me da paz. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Hermanos, restaurar nuestra relación con Dios es posible. Debemos poner nuestra fe en Él y no en nosotros mismos, ídolos o religión. Jesús dijo que sin Él no podemos hacer nada. Así mismo como siempre se los digo, sin Jesús no somos nadie. Sin Jesús no podemos hacer nada como dice, pero con Jesús todo lo podemos. Te dije y te hablé de eso en un mensaje. Y hoy te lo vuelvo a repetir. Sin Él no podemos hacer nada. Juan 15, versículo 5. Podemos encontrarlo ahí. La Biblia nos ayuda a mantener nuestra fe al día. Leyendo la Biblia todos los días en descanso. Aunque sea 2, 3, 4, 5, 10 minutos, media hora, una hora. Si necesitamos una restauración. Es mejor ser restaurado que desformado por la vida. Que desformado por el mundo tan cruel en que estamos viviendo. Confiemos en Dios para que nos guíe en el proceso. Vuelvo y te lo repito. Confiemos en Dios para que nos guíe en el proceso. Leer la Biblia un minuto, dos minutos, cinco, diez minutos, quince minutos, media hora, una hora. No nos quita nada de nuestro tiempo. Porque para Dios no existe tiempo ni hora. Para nosotros dedicarle un minuto, media hora, quince minutos a Dios. No es nada. Porque lo que nosotros estamos es recibiendo. Recibiendo de Él. Porque no está restaurando. Con su palabra. Así que hermano, confiemos en Dios para que siempre nos guíe en el proceso que podemos pasar. Dios te bendiga. Dios te bendiga.